Mira lo que pasa a tu cuerpo si comes dos bananos diarios por un mes. La banana o mejor conocida como plátano o dineo, es una fruta con bastantes beneficios para nuestra salud, sin embargo muchos de sus beneficios son ignorados y por algunos desconocidos. La banana madura nos ayuda a incrementar el número de leucocitos y a reforzar el sistema inmune. Además, mejora nuestra salud cardiovascular y favorece la absorción de calcio. En este vídeo te queremos mostrar qué pasa con tu cuerpo cuando consumes dos bananas al día. Según los estudios realizados por investigadores británicos e italianos, cuando consumimos dos bananas al día, una en el desayuno y otra en el almuerzo, le aportamos a nuestro organismo suficiente potasio como para reducir el riesgo de coagulación de la sangre en el cerebro en un 21%. Otra investigación, realizada en el año 2011, también apunta a una reducción de los casos de accidentes cerebrovasculares al aumentar el consumo de potasio, mediante la ingesta de alimentos como el plátano, las espinacas, el pescado y las lentejas. A continuación te explicamos qué pasa en todo tu organismo cuando comes dos bananas al día. Las bananas tienen numerosos beneficios para el organismo y el cerebro. 1. Incrementan el poder del cerebro. El potasio de las bananas ayuda al sistema circulatorio llevar oxígeno al cerebro. Probaron en una escuela británica que los estudiantes que comen bananas en el desayuno, almuerzo y cena son más receptivos, alertas y rinden mejores exámenes. 2. Reducen el riesgo de presión alta y enfermedades del corazón. También es gracias al potasio que mejora la función cardíaca y del sistema nervioso. 3. Reducen la depresión y mejoran el ánimo. Resultado de los ácidos triptófanos que ayudan también a reducir el estrés. 4. Regulan el sistema intestinal. La riqueza de sus fibras asegura una óptima función intestinal. Para evitar constipación comer una banana al día. 5. Promueven la salud ósea. Las bananas contienen bacterias probióticas que mejoran la habilidad digestiva y ayuda a la absorción del calcio. 6. Ayudan a reducir el dolor menstrual. La vitamina B6 en las bananas ayuda a regular el nivel de glucosa en sangre. También mejora el ánimo y los dolores menstruales. 7. Alivian la anemia. Las bananas son ricas en hierro, por lo que ayudan a formar la hemoglobina. Buenos niveles de hemoglobina son exactamente lo que se necesita para vencer a las condiciones anémicas. 8. Ayudan a dejar de fumar. Los minerales que poseen las bananas, potasio, hierro, vitaminas B6 y B12, ayudan a reducir los niveles de nicotina en el cuerpo. 9. Dan energía. Las bananas son las favoritas de los atletas porque dan rápida energía, son fáciles de digerir y contienen pocas grasas. Esto hace que sean un buen snack antes de entrenar y ayuda a eliminar la fatiga después del ejercicio. 10. Ayudan a dejar de fumar.